Seguimos con más informaciones, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES informó que en el país se registran más de 50.000 pequeños negocios que se dedican a servir alimentos y bebidas. Dani Fermota en el siguiente reporte nos cuenta de algunos proyectos para incentivar la industrialización de la gastronomía dominicana. Con el objetivo de promover la gastronomía nacional, profesionales de la cocina, instituciones gubernamentales y empresas celebran de manera anual el TES Santo Domingo para promover productos, tendencia del mercado en aras de su expansión internacional. El país en términos turísticos y en términos también de comunicación digital, pues ya nuestra cocina se está posicionando y está trascendiendo desde las actividades que se realizan en ferias internacionales, donde se presenta nuestra cocina, con los talentos locales que viajan a otros países para precisamente promover nuestra cocina y nuestra identidad cultural. La presidenta de la American Culinary Federation, Ana Lebrón, resaltó los avances alcanzados con este tipo de actividades. Cada día estamos desarrollándonos más, cada día nuestra comida se conoce en casi todos los países. El Ministerio de Turismo está llevando nuestra gastronomía en cada una de sus actividades a sus OPT, es decir, oficinas de promoción turística, en ferias. A través de los chefs estamos comenzando a participar en competencias. Comenzándonos, ya tenemos una trayectoria participando en competencias gastronómicas, de las cuales tengo que decirte que llevo ya tres medallas. En tanto, la food blogger Elaine Hernández mostró preocupación por el fenómeno de los food trucks presente en cada calle y avenida del Gran Santo Domingo. Por eso es que vemos que chefs con estrellas Michelin, de repente dejan su restaurante y abren un food truck, porque es buscando eso, de hacer más al alcance, las cosas que a veces son muy especializadas, poner al alcance del público en general. TI Santo Domingo 2018 tendrá una duración de tres días y este año tomó cuatro espacios de la ciudad colonial, en donde se impartirán demostraciones gastronómicas, degustaciones, charlas y conferencias. Dani Fermota, CDN